Mabu, el príncipe Solo quiero demostrar que diferente puedo caminar Aunque nade contracorriente, tú me vas a acompañar Tú prometiste nunca dejarme Aunque pase por el fuego, no voy a quemarme Si no me hubieras llamado, ¿qué sería de mí? Estaba cansado, pero reviví Ahora dime qué es el siguiente paso, para no fallarte Sé que a veces no te hago caso, y aun quieres amarme Invierto todo el tiempo que mereces, incluso te he fallado Gran número de veces, y aún sigues en mi casa Tú sorprendiéndome, multiplicando las finanzas Los pares y los peces, y aún dudo de ser el indicado Me siento presionado, incluso atormentado Pero sé que estás conmigo, caminas a mi lado Y aunque sea imperfecto, tú nunca me has dejado Dime qué viste en mí, que yo no sabía Me sigues bendiciendo con el paso de los días Eres mi guía Si camino solo, me perdería Si no me hubieras llamado, ¿qué sería de mí? Estaba cansado, pero reviví Ahora dime cuál es el siguiente paso, para no fallarte Sé que a veces no te hago caso, y aun quieres amarme De que a muchos me llamaste, las redes tú lanzaste Me pescaste, me lavaste, y del mundo me sacaste No quería dejarlo, pero tenías mejores cosas Para mí no me querías compartir, entendí lo que es vivir El que no sirve, no sirve para vivir Me hiciste un hombre nuevo, se fue todo mi ego Y le dije hasta luego al mundo No me aparto ni un segundo, Jesucristo me sacó de lo profundo Eres el centro de todo, su nombre sobre todo Nombre Solo quiero demostrar, que diferente puedo caminar Aunque nada de contracorriente, tú me vas a acompañar Tú prometiste, nunca dejarme Aunque pase por el fuego, no voy a quemarme Si no me hubieras llamado, que sería de mí Estaba cansado, pero reviví Ahora dime cuál es el siguiente paso, para no fallarte Sé que a veces no te hago caso, y aun quieres amarme Porque sus misericordias son nuevas cada mañana Díselo McCoy McCoy Records Mabo El príncipe Costa Rica Jesus Christ ¡Bless! ¡Bless! ¡Bless!